Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está Miguel Ángel? Bueno, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Bien, ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer nuestra... Vamos a realizar nuestra cuarta clase, ¿no? Nuestra cuarta clase y última clase de lo programado. Ya en las clases, en estas clases virtuales remotas, ya con todos ustedes, ya para brindarles otro tema, también de mucha importancia para que ustedes puedan llevar de una mejor manera sus clases virtuales con cada opción ocupacional. Bien, entonces en esta oportunidad, en esta oportunidad vamos a trabajar ya lo que son los servicios de videoconferencias, ¿ya? Pues vamos a trabajar esta noche rápidamente. Tengo el material que les voy a entregar ya sobre videoconferencias, ¿no? Las principales que nosotros... Ustedes ya conocen, varios de ustedes ya trabajan. No está de más ampliar los conocimientos. Ya darle un vistazo a los servicios que existen. Los principales que vamos a trabajar son, por ejemplo, el Zoom, ¿ya? El Zoom, el otro es el Google Meet, ¿ya? Y el otro servicio es el Jitsi Meet, ¿ya? Vamos a trabajar esos tres servicios. Servicios que también tienen la opción de gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a visualizar primero la asistencia de ustedes para considerarlos, para ver quiénes están ingresando. Ahí vamos a abrir un vistazo. Aquí están, ¿ya? Esta clase se está grabando. Entonces, voy a bajar acá la barra de desplazamiento vertical, ¿ya? Justo en este momento, por ejemplo, estoy utilizando lo que es el Zoom, ¿ya? El servicio que estamos utilizando para poder comunicarnos con ustedes es el Zoom, ¿de acuerdo? Estamos utilizando este servicio de videoconferencia, ¿de acuerdo? Bien, este servicio del Zoom es un servicio que tiene la modalidad también del gratuito. O sea, se puede utilizar de forma gratuita, de forma ilimitada también, las sesiones ilimitadas. Ya, ilimitadas me refiero a que tenemos una sesión ilimitada, ¿ya? Y de ahí, aproximadamente cada 45 minutos se apaga, ¿ya? Cuando estamos en el modo gratuito, aproximadamente 45 minutos se apaga. Ya, se apaga. Entonces, tenemos que volver a reiniciar el servicio, ¿no? Pero ya sí podemos hacer una sesión, otra sesión, otra sesión, otra sesión, de forma ilimitada. Por eso se dice, ¿ya? Pero se corta aproximadamente cada 45 minutos, ¿ya? Entonces, esa es la dificultad que tenemos con el Zoom cuando es de forma gratuita. Esa es la única desventaja que, bueno, he visto. Yo no sé si ustedes tendrán otra experiencia negativa cuando es gratuito. Para mí es lo único que se corta, que se corta, que se corta cada aproximadamente 45 minutos, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Pero de ahí las sesiones son ilimitadas, ¿no? Por ejemplo, esta sesión, ¿no? Esta sesión, este ahorita, esta conferencia que estoy haciendo ahorita, gracias a una, la profesora me ha mandado, ha hecho, ha compartido, ha compartido esta clase, ya que ella está haciendo un pago. O sea, ella está con el básico, pagando el básico. Entonces, ella puede acceder hasta 100 participantes en una sola videoconferencia, ¿ya? Se puede acceder hasta 100 participantes, ¿no? Ella está haciendo el pago, digamos, 14 dólares, me parece, mensual. Y la otra opción es que es ilimitado. En este caso, no se va a cortar cada 45 minutos, porque contamos con ese beneficio ahora, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo tengo una cuenta gratuita que con mis estudiantes cada 45 minutos se corta y no nos toma mucho tiempo, unos 20 segundos, para volver a reconectarnos. Pero, bueno, no tenemos mayores dificultades. Lo bueno del Zoom es que se puede grabar. Esa es la otra ventaja del Zoom. Que podemos grabar en nuestra máquina, ¿ya? Esa es la otra ventaja que se tiene del Zoom. Y eso es bueno, porque podemos grabar la videoconferencia, podemos grabar la clase que nosotros estamos disertando, y a nuestros estudiantes les podemos enviar. Ya, pero tengan en cuenta, ¿no? A mayor cantidad de estudiantes, y si los estudiantes interactúan en esta videoconferencia, se hace más pesado el video que tú guardas, ¿ya? Y es casi un hecho que tú el video debes de subirlo al YouTube, al YouTube. No hay problema porque el YouTube es gratis también. Basta con que ustedes tengan una cuenta del Gmail, ya ustedes pueden acceder ya al YouTube y subir su video al canal. ¿Ya? Rápidamente les voy a mostrar eso también hoy día. Ya estamos haciendo la videoconferencia. Ya les dije, a más estudiantes que están dentro de la sesión, mayor va a ser el peso del video. Ya, aproximadamente, tú tienes, digamos, unos 15, 25 estudiantes. Si más o menos grabas 15 minutos, 10 a 15 minutos, tienes la posibilidad de subirlo directamente al WhatsApp. ¿Y después te puedo subir una manera de seguridad? Tienes la posibilidad de subir el WhatsApp. Aproximadamente, entre 15 minutitos, que tú guardas cuando, digamos, tienes 25 estudiantes aproximadamente. Ya, si tienes menos estudiantes, 10 estudiantes, de repente, puedes grabar 20 minutos, 25 minutos. O sea, en conclusión, cuando tú grabas el video y cuando tú tengas el video ya guardado, tienes que ver que no pese más de 64 megas. Si pesa más de 64 megas, ya no puedes subirlo directamente al WhatsApp, sino tienes que subirlo al canal de YouTube. Bien. Entonces, ahorita estamos utilizando, entonces, la plataforma Zoom. Y yo les quiero mencionar, pues, ¿no? El Zoom para poder trabajar. Para que ustedes puedan instalar. Para que ustedes puedan instalar, he creado una ficha aplicativa. Les voy a mostrar el material que les voy a dar. Así que presten atención. ¿Listo? Vamos a... Voy a mostrarles el material ahorita. A ver. Compartir pantalla. Les voy a mostrar. Ya cualquier duda, me preguntan, por favor. Ya. Tenemos tres videoconferencias que les voy a mostrar ahora. Ahora les voy a mostrar el primer material. A ver, acá está. Zoom. Ficha aplicativa. Lástima. Pues, esta es una ficha aplicativa que he hecho a través de lo que es el Zoom, pues, ¿no? Acá está el Zoom. Está la definición. Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube. O sea, en el Internet. O sea, está su logo. Zoom. Videoconferencias. Y se puede hacer basado en llamadas. Pues, en vivo y en vivo. Pues, no en vivo. En directo. En la señal en vivo. Las características principales del Zoom. Que se pueden hacer reuniones individuales. O sea, se pueden hacer reuniones individuales. Reuniones individuales. Ya. Claro. Una persona puede ingresar. Y se puede ir ganando. ¿Es una conferencia con los palos? Sí, sí, sí. A ver. Si van a participar. Piden la palabra, por favor. Para que no se genere una... Un... A ver, hacer alguna pregunta. Dígame. Hay una raya en la pantalla. ¿Es mi computador? ¿O es porque lo ha rayado usted? No entiendo. No, no, no he rayado. De repente alguien está entrando ahí. Está haciendo alguna raya. Por favor, traten de no escribir. Ya. Traten de no escribir, por favor. Ya. Ya. No vayan... No estén... Buenas noches, profesor. Disculpe la demora, Soyla. Ya. No te preocupes. No te preocupes. Buenas noches. Ya. Por favor, no estén escribiendo. No estén escribiendo en la pantalla, ya. Si no, se va a malograr la reunión que después les voy a compartir a ustedes. ¿De acuerdo? No hagan líneas. ¿De acuerdo? No queremos ahí eliminarlos de repente de la sesión. ¿Ya? A ver, voy a compartir de nuevo. Estoy mostrando la pantalla acá. Ahí están ingresando algunos estudiantes más. Entonces, les decía, las características principales del Zoom son que reuniones individuales, videoconferencias grupales, se puede hacer grupales. Les decía en las reuniones individuales porque tú puedes entrar... A ver, hijito, si participa, hablan, por favor, pero no lo actives con la cura porque generas un bullicio. Y ya. Ya, por favor, estudiantes ahí. Puedes hacer reuniones individuales. O sea, puedes hacer una videoconferencia individual porque puedes ir explicando y vas grabando para después compartir ese video. Puedes hacer la videoconferencia también grupales con uno más, dos más, tres más, diez más, diez personas más para que puedas explicar sobre un tema específico. ¿Ya? Y puedes compartir pantalla. Eso es lo que te permite Zoom. Compartir pantalla para que tú puedas mostrar en vivo y en directo sobre lo que estás mostrando. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando mi ficha aplicativa y estoy compartiendo pantalla. Esas son las funciones principales de Zoom. ¿Ya? Función Zoom permite sesiones de chat individuales que pueden convertirse en llamadas, ¿no? Grupales. Zoom te ofrece varios planes, ¿no? Desde gratuitos hasta pagados, ¿no? Entonces, esta información les voy a brindar también a ustedes. No se preocupe. ¿Ya? Más, las más, combinaciones de teclas más utilizadas. O sea, si tú trabajas bastante con Zoom, es bueno que sepas una serie de combinaciones de teclas. Por ejemplo, el AL más A silencia tu audio. Si vuelves a presionar AL más la tecla A, vuelves a activar tu audio. Algo así, ¿no? Para grabar AL más C, empieza a iniciar una grabación. Si quieren detener la grabación, vuelves a presionar AL más C. O sea, son combinaciones de teclas que los que utilizan Zoom sería bueno que lo sepan para que agilicen, pues, ¿no? Agilicen su trabajo en la videoconferencia, ¿no? Hay un montón de combinaciones que les dejo también. Aquí en esta ficha aplicativa, lo importante, ¿ya? Lo importante es que les dice acá, descarga la aplicación de Zoom. Ustedes en esta ficha aplicativa que yo les voy a dar, van a ver este link. Este link ustedes lo van a presionar y van a escuchar cómo son los pasos de la, en este caso, la descarga de la aplicación. ¿Cómo van a reproducir esto? Presionan la tecla Control y van a presionar acá. Repito. Presionan la tecla Control, sale una manita, miren. Suelta. Presionan la tecla Control, sale una manita. Al hacer clic, me voy a ir a un enlace que me va a explicar cómo descargar Zoom. Presten atención. Ustedes van a hacer así también cuando tengan el documento para que vuelvan a escuchar, ¿ya? Presten atención. Cómo descargar la aplicación de Zoom. Entonces, me direcciona a la Internet, ¿ya? Presten atención, por favor. Ustedes, este material, este material les voy a dar. Hola a todos. En esta oportunidad, vamos a aprender a descargar e instalar el programa de videoconferencias más utilizado. Zoom. ¿Ya? Entonces, direccionarme y descargar. Por ejemplo, puedes presionar aquí, descarga, download. O presionar acá, donde dice Zoom videoconferencia. Vamos a entrar de esa manera. ¿Ya? Puede existir varias formas de descargar. Bajamos. Todo, todo. Y acá dice, por ejemplo, ¿no? Cliente de reuniones. ¿No? Es una forma de descargar. Hacemos click ahí. Está dentro de descargas. Y podemos descargar acá, ¿no? Cliente Zoom para reuniones. Descargar. Versión 5.1.3. Y comienza la descarga acá. Fíjense. Zoom Installer. Exit. Ya, porque es un archivo de instalación. Bien. Se completó la descarga. Hacemos click en esta pestañita. Lo que nos hace. Nos va a mostrar en la carpeta. En la carpeta que se ha descargado este programa. En este caso, fíjense. Está dentro de la carpeta descarga de mi computador. Acá está. Zoom Installer. Ya. Entonces, para instalar. Ahora, hacemos click derecho aquí. Y colocamos ejecutar como administrador. Ya. Presionamos sí. Pues presionamos en ese cuadro que se dio sí. Ahora, vemos. Dice. Instalando Zoom. Aquí sale el porcentaje de instalación. Y aquí se va a instalar el programa en mi computador. Ya. El instalarlo en el computador implica que tú puedes realizar grabaciones de tus videoconferencias. Vamos a minimizar esta pantalla. Ahí dice. Entrar a una reunión. Ya te invita a entrar. Vamos a hacer click. Y acá te pide unirse a una reunión. En este caso, si otra persona hubiese creado una reunión. Coloca seguida e ingresas. En este caso voy a cerrar. Yo, como ya tengo una cuenta, automáticamente a mí me abre esta pantalla. Vamos a colocar entonces. A ver, yo voy a colocar acá programar una reunión. Como yo ya tengo una cuenta de Zoom, ingreso yo automáticamente. Vamos a colocar programar una reunión. Y sale de esta pantalla. No, sale de esta pantalla. Puedo colocar acá el tema de la reunión que yo voy a hacer. Por ejemplo, voy a colocar ahorita primera reunión. Primera reunión, por ejemplo, ¿no? Siempre es necesario colocar acá el nombre del tema, ¿no? Primera reunión en Zoom puedo colocar. Como un ejemplo, ¿no? Ustedes podrían colocar el tema, ¿no? El tema que van a estar en la conferencia, ¿no? Y en la clase van a hablar, por ejemplo, de cómo elaborar tortas, por ejemplo, ¿no? Quieren hacer una explicación, una demostración de cómo elaborar tortas, colocarán ahí, pues, ¿no? Cómo elaborar tortas, ¿no? Acá puedes hacer la descripción del tema, ¿no? En este caso yo voy a colocar videoconferencia de la explicación y demostración de la descarga e instalación del programa Zoom. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ya, de acá, fíjense que hay una serie de campos que podemos insertar. Voy a colocar los principales. Por ejemplo, yo voy a tener una reunión, digamos, esta noche, digamos, hoy el 21 de julio. Coloco de repente la reunión a las 9, como ejemplo. Eso es como ejemplo. Puedo colocar a las 9, ¿ya? Ahí. De repente ahorita son 9 y 38. Tengo la reunión ahora mismo. Si fuese esto, ¿no? Puedo colocar de repente, se me pasó un poco el tiempo y coloco. Son 9 y 38, bueno. Puedo colocar 9 y 30. Y me apresuro a llenar los campos para enviar el link de invitación, ¿no? Digamos, la reunión tuvo que haber sido 9 y media, como 9 y media. Ya, son 9 y media, quiero hacerlo ahora. No podría colocar después, ¿no? O sea, si deseo hacer la reunión ahora mismo, ahora mismo, son 9 y 39, digamos, ahorita, no podría colocar 10 porque al mandarlo, al mandar este link, va a salir esta hora 10 y podría generar confusiones, ¿no? Entonces, tú colocas la hora, digamos, la hora más aproximada a esta, la hora que te muestra acá, la más aproximada. Ya, porque si tú le mandas, digamos, quieres hacerlo ahora, 9 y 39, le mandas a las 10, le mandas, en el link que vas a enviar va a salir esto de las 10 y la gente va a asumir que debe de entrar a las 10, ¿no? Entonces, si quieres una reunión ahorita, entonces coloca la hora aproximada. Bueno, es un ejemplo, ya, esto está al criterio de cada uno que va a realizar su videoconferencia. En mi caso, como ejemplo, voy a colocar 9, 9 de la noche. O sea, en este caso, PM, ¿ya? Acá predeterminado, ¿no? Aproximadamente la duración se notará, ¿no? Pero sabemos nosotros que tenemos ahorita un zoom gratuito y solamente nos va a permitir anular 40 minutos aproximadamente, ¿ya? Entonces, estos campos podríamos dejarlos así predeterminados, ¿ya? Y fundamental, en este caso, fíjense, los demás campos los dejo prendidos, ¿no? Apagados, según este, ¿no? Por ejemplo, que hay ese video. El video del anfitrión, o sea, yo estoy dando la reunión, cuando yo ingrese, mi video, yo deseo que esté apagado. De mis participantes, también de repente deseo que esté apagado, o que cuando ellos ingresen, sus videos están prendidos. O cuando yo, como anfitrión, ingrese, automáticamente esté prendido mi video. En mi caso, yo prefiero que estén apagados mis videos de el anfitrión y los participantes, ¿ya? Son opciones que ustedes podrían configurar a su gusto, ¿no? En mi caso, acá dice, grabar la reunión automáticamente en el computador. ¿Ya? Puedes apretar acá, para que mi bien ingrese tú, el programa empiece a grabar en tu computador. En mi caso, yo lo deshabilito, y yo, cuando esté dentro del programa, elijo en qué momento comenzar a grabar. Bueno, entonces, esta es la configuración básica que ustedes deben de realizar, sí o sí. No se olviden del título, ya que este título les va a permitir ver el nombre de su videoconferencia que se grabó en su máquina. Pongo guardar, comienza a guardar, y sale una ventana. Esta parte es muy importante, mira, copiar la invitación. Esta parte te permite acá, copiar la invitación, puedes hacer tu clic aquí, clic aquí, y sale esta ventana, copiar la invitación a la reunión. Colocas acá, copiar la invitación. Ya copiaste la invitación, puedes cerrar, has copiado la invitación. Puedes abrir, en este caso, en este caso voy a abrir mi plataforma, el WhatsApp web. Ya, voy a abrir el WhatsApp web para elegir, ¿no?, o un contacto, o de repente un grupo de contactos a los cuales les voy a compartir ese link de mi reunión de Zoom que estoy programando. Ya, con fines de ejemplo, voy a colocar aquí en mi contacto notas, por ejemplo. Como ejemplo, en este contacto notas, voy a pegar acá. Clic aquí, control V. Ahí está, control V. Y sale. Espera unos segundos y sale este mensaje. Este mensaje me dice que va a unirse, ¿no?, en el Internet a través de una videoconferencia. En Zoom. Coloco aquí enviar. Y se envía. Ya, eso sería todo, mira. A se envía, se envía la invitación, dice unirse en Internet a una videoconferencia con Zoom. ¿Cómo se llama la videoconferencia? Primera reunión en Zoom. Realizada el 21 de julio de 2020 a las 9 de la noche en Lima. Ya, solamente los que ingresen, para los que quieran ingresar, van a ser solamente clic aquí. Y, fíjense, en este link, cuando tú sombreas con el mouse, se subrayan, se arremargan, hacen un clic acá y se van a unir. Ya no es necesario que ellos ingresen un código ni nada de eso. Automáticamente se ingresarían acá. Desde su computador. No desde su PC, desde su laptop o desde su smartphone. Nada más. Por este link ingresan. Ellos, o ustedes mismos, pueden entrar acá. Ya, y recuerden, ¿son cuántos minutos los que ellos van a utilizar de la videoconferencia? Son 40 minutos. Y cuando se terminen esos 40 minutos, se terminen esos 40 minutos, si ustedes quisieran continuar la videoconferencia, solamente se direccionan a este sitio, en su WhatsApp web, en su, de repente, contacto de grupo, y hacen clic de nuevo aquí e ingresan de nuevo, ingresan de nuevo y pueden tener 40 minutos más de videoconferencia. Siempre y cuando la persona que ha creado la videoconferencia ingrese. O sea, él ingresa, ¿no?, como responsable de esta primera videoconferencia, entonces, él, al ingresar, todos los demás pueden volver a ingresar, ¿no? Para esto, tú como persona que ha creado la reunión, les puedes decir, ¿no?, recalcada antes de que se termine esos 40 minutos, por favor, ingresan de nuevo a la videoconferencia. Y recordarles que tienen que utilizar el mismo link. No es necesario crear otra vez una videoconferencia, sino, ustedes le dicen que ya ingresen al mismo link y ellos van a ingresar por esta dirección. Ellos, ustedes también, ¿ya? Eso sería todo. Tú ingresas acá, en este caso, nosotros quedamos acá, nosotros podemos iniciar también de esta manera, iniciar esta reunión. Así que, de ahí, y empieza acá. Ya tengas paciencia, y ahí está la primera ventana, dice Zoom, reunión. Y, por si acaso, acá tengo el IDE también, fíjate. Si tú quisieras compartir el IDE de esta reunión, este, esta, este código tú lo puedes enviar también a otra persona, y la otra persona puede entrar. Bueno, acá dice entrar, entrar al lado de por computadora. Vamos a ir ahí, acercar. Se muestra aquí. Fíjate que tu video está apagado acá. Vamos a sacar el video. Y se muestra. Se muestra recién. Ya se muestra recién tu pantalla de Zoom. En este caso, vemos acá, que el único participante eres tú. Ya, el único participante eres tú. Ya. Ya, entonces, cuando alguien quiere ingresar, aquí va a salir, ¿no? Va a salir, y vemos una persona que sea que lo hagan. La verdad que no sé, no sé, no sé, la verdad que no sé que, ¿por qué? Es el día de hoy, porque aquí va a venir la Comisión de Cristalización, y la primera pregunta que se va a hacer es, ¿por qué? La verdad que sí, sí. 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 A ver, ¿alguna participación? Y la verdad que sí, sí. En algún momento hay movimientos, señores del Congreso de la República, de acuerdo a los colegios, el presidente de la Comisión de Cristalización. Ya, bueno. ¿El parlamento está declarado? Dicen que... ¿Alguna participación? ¿Alguna participación? ¿Alguna participación? A ver, vamos a ver quién está prendiendo el micrófono. ¿Alguna participación? ¿Alguna participación? ¿Alguna participación? Bueno, eso es lo que mencioné en el primer video que se les va a dar, este link a ustedes para que también ustedes puedan ver una y otra vez cómo se descarga. Esa es una forma de descargar el Zoom. ¿Pueden hacer de otra manera? Sí, de otra manera pueden hacer. Ya, también lo que se necesita saber para la configuración del Zoom, lo que se necesita saber es hay unas configuraciones básicas que nosotros debemos de saber. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Una Wi-Fi. ¿Quién es una Wi-Fi? Sí, de otra manera. Pero, por favor, alumno, fíjense, por favor. ya entonces también jóvenes acá tenemos un lindo profe hay interferencia si están perdiendo por la cura lo voy a retirar acá tengo la opción para retirarlo aquí en zona wifi yo le voy a hablar a miguel es aldo aldo lo voy a eliminar ahorita aldo es aldo ya ahorita lo voy a eliminar aldo por favor apaga tu micrófono aldo ya si aldito escúchame si vas a participar pide la levanta la mano y participa y no cariño por favor apaga el micrófono porque el profesor está dando su clase llamó ya listo espero que hayan comprendido listo vamos a compartir la pantalla para mostrar la última esta parte de lo que es el zoom ya les mostré cómo descargar la aplicación ya les dije en verdad no es difícil desde el google chrome que normalmente nosotros utilizamos desde el google chrome pueden ustedes descargar esta aplicación rápido pero hay algunas configuraciones básicas que tenemos que saber fíjense en el documento que yo les voy a dar está este link para ustedes poder acceder rápidamente a través de este link al video presionan la tecla control y hacen clic allí y automáticamente se utiliza como un hipervínculo y te va a direccionar el video en internet ya ahorita está clic y control y hace un clic y va a abrir ahorita un video un ratito está cargando seguramente y se va a mostrar en pantalla ya se va a mostrar en pantalla un ratito ya voy a cerrar esta ventanita de acá vamos a ver de nuevo presiono control y hago clic acá y ahí está está cargando ya está cargando y se va a salir una pantalla ahí está en esta pantalla les voy a mostrar cómo hacer la configuración básica de de lo que es el zoom presten atención por favor ya ustedes pueden eso repetirlo cuando les dé el archivo a ustedes ya para no de repente no va a lograr el programa y que tenga algún descargazo en este caso fíjate que sale ¿no? Miguel Ángel Márquez Horn ya está hace quitado de igual manera y ahora sí hola a todos en esta oportunidad vamos a aprender a hacer configuraciones en zoom ya vamos a personalizar la configuración predeterminada de mi programa zoom que ya tengo instalada en mi computador bien en este caso vamos a ingresar al buscador google y en él vamos a escribir la palabra zoom ya está entonces vamos a hacer clic aquí en esta primera pestaña zoom videoconferencia bien coloco acá en mi cuenta ya bueno antes de colocar esto fíjese acá en esta primera fila dice zooms aquí en esta estrella dice añadir esta pestaña marcadores hago clic acá y dice acá nombre y quisiera un nombre más pequeño acá nombre digamos borro esto de acá y dejo solamente la palabra zoom listo esto que me va a permitir fíjense va a permitir que se cree como acceso directo en la pestaña de mi buscador o sea cada vez que yo ingrese a una nueva ventana para buscar ya entonces aquí debió crearse esa pestaña acá hay más mira acá hay más como tengo varios accesos rápidos hago clic acá y ven esta zoom acá ya sino que como tengo varios accesos rápidos acá entonces ya faltó espacio se creó acá de repente yo a ver acá está este acceso rápido de repente quiero suprimirlo a ver otro que quiera suprimir noticias de repente reprimir clic derecho de suprimir maps también ver que no es necesario mira acá ya se puso zoom o sea que tenía tantos accesos rápidos que los que estoy agregando últimamente ya se agregan acá en una pestaña de extensión maps también no utilizan mucho suprimir o sea acá como pestaña de acceso rápido vas a tener las principales ventanas que utilizas y como verás aquí está la pestaña de zoom entonces es un acceso rápido cada vez que tú quieras ingresar a internet mira cerramos todo inicio google rom entonces tú sin necesidad de escribir ya esta pestaña de zoom sale así tú puedes decir la página de repente de youtube la página de mi network lo personalizas para que esté acá entonces presiono acá en zoom y rápidamente te direcciona el programa en este caso coloco yo mi cuenta boclía que hay en mi cuenta e ingresa automáticamente ya que cuando yo instalé el zoom en mi computador yo ya lo coloque ya mi clave mi usuario y mi clave bueno entonces vamos a hacer como les decía la personalización de la configuración de zoom en este caso estamos en perfil en nivel perfil podemos ver el nombre de responsable de esta videoconferencia en este caso soy yo a San Miguel Márquez yo puedo colocar acá editar y pudiese cambiar alterar este nombre de presentación de repente colocar el otro nombre Miguel Ángel o colocar Miguel Ángel Márquez Horn puedes hacer esos cambios tú ¿ya? en este caso si quiero colocar apellido de repente no colocar mi nombre completo los coloco ya de repente quieres colocar teléfono quieres alguna especificación tú colocas nada más y colocas guardar cambio ya entonces la recomendación son que cada vez que tú quieras hacer una personalización de la configuración ingreses y leas con toda confianza ya no tengas temores la cosa es leer ya para no y por lo que no no malograr el programa ya bien jóvenes entonces aquí les he mostrado por ejemplo y ustedes no se preocupen este documento les voy a dar para que ustedes puedan visualizar todo el video ya lo he hecho pausado de algunas las configuraciones las configuraciones básicas que se tienen que hacer para utilizar este programa de Zoom ya son configuraciones básicas que ustedes pueden utilizar ya saben siempre utilizando su Google Chrome ya entonces por favor el video se les va a quedar ustedes pueden ustedes van a poder usar utilizarlo ya no 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 pierdan cuidado ustedes lo van van a poder acceder ¿de acuerdo? lo que les quiero mostrar es otra videoconferencia que tengo para compartir con ustedes va a ser el Jitsi el Google Meet disculpen número dos es otra videoconferencia es el Google Meet también les voy a dar este material cómo utilizar el Google Meet que me parece que también con ustedes sepan practicado hemos hecho una reunión a través del Google Meet el Google Meet es otro servicio de videoconferencias el icono está acá miren es una camarita y hay un icono de llamada Google Meet está dentro del Jitsuite ¿no? del 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 grupo de de aplicaciones del Google así como el Google tiene sus aplicaciones del del correo del drive ¿no? de documentos de Google el Classroom todo eso también tiene su videoconferencia se llama Google Meet que significa unirse al Google unirse a través de una videoconferencia entonces también es un servicio gratuito también se puede utilizar un servicio como servicio gratuito la diferencia con el Zoom es que el Google Meet es ilimitado o sea tú te conectas y no se corta no se corta puedes utilizar hacer la llamada con tus con tus estudiantes ¿no? con otras personas ¿no? en la universidad en el trabajo y no se corta ¿ya? pero la desventaja es que no se puede grabar fácilmente en la máquina normalmente así directamente no se puede guardar en tu computador ¿ya? para guardar yo utilizo otro programa por ejemplo un programa extra el OBS estudio el OBS lo utilizo para grabar digamos ¿no? en este caso yo lo utilizo para poder utilizar el Google Meet si quiero hacer videoconferencias de Google Meet porque no tiene el límite o sea no se corta cada 40 minutos no se corta es ilimitado pero yo guardo ya utilizando otro programa captura mi pantalla como ahora mira ahorita ahora estoy guardando fíjate acá abajito tengo un un icono ahí de un programita este es el OBS con el OBS ahorita estoy guardando esta videoconferencia que estoy realizando con ustedes entonces el OBS es otra herramienta que yo utilizo para poder guardar ya entonces el Google Meet excelente es una aplicación de Google si es ilimitado se corta no no se corta pero si tú pero si tú quisieras guardar directamente en tu computadora ahí si tuvieses problemas no se puede ya para que tú puedas guardar las videoconferencias tendrías que tener una cuenta corporativa o sea pertenecer a una institución sin fines de lucro una institución pública sin fines de lucro y solicitar pues una un código un código a la empresa para que te pueda brindar un código y se puede y así podrías guardar pero aún así no lo puede guardar en tu computadora si no se guarda en el dry en el dry y de ahí tú puedes obtener el enlace ¿de acuerdo? entonces esa es la diferencia con el zoom entonces recordamos a ver el zoom puede hacer videoconferencias ilimitadas sí ilimitadas pero cada 40 45 minutos se corta entonces el Google Meet no se corta es ilimitado ya entonces el Google Meet también tiene restricciones de personas o sea más o menos también 100 personas no no te permite más si es que tú no tienes una cuenta corporativa ¿de acuerdo? también se da la otra diferencia en el Google Meet también tú puedes de repente hacer un pago y tener otros beneficios sí puedes hacer también eso ¿de acuerdo? entonces el Google Meet también se relaciona se relaciona con los documentos del Google se relaciona con el calendario con el calendario que se encuentra dentro de las aplicaciones del Google entonces el Google Meet tú lo puedes programar desde tu calendario de Google fíjate acuérdate que dentro del Google tienes aplicaciones donde tú sacabas el Drive donde sacabas Classroom también tienes el calendario de Google tú a través del calendario puedes programar una reunión con anticipación bueno jóvenes acá tenemos los pasos para utilizar el Google Meet les he escrito rápidamente acá ingresar al Gmail aplicaciones de Google ¿no? vea el Google Meet o sea los pasos están acá y son sencillos no se preocupen que hay un video también explicativo dice demostración de cómo utilizar el Google Meet al instante y con anticipación dice ¿no? entonces les voy a mostrar acá acá están links también del ejercicio de cómo iniciar una videoconferencia a través de Google Meet ¿ya? por favor presten atención estos links también van a estar en el documento que les voy a dar les repito cómo se acceden ahí presionar la tecla control haces un clic allí ¿no? doble clic y empieza a cargar así que presten atención ahorita rápidamente vamos a ver cómo se utiliza el Google Meet ¿ya? presten atención por favor silencio buena noche buena noche colegas por ahí silencio su micrófono parece que antes han tenido un micrófono ya ha habido un cruce nos ha saboteado voy a adelantar un poquito pero tiene algunas desventajas tiene desventajas y ventajas ¿ya? las principales ventajas es que se puede hablar indefinidamente no se corta como el zoom cada 40 minutos aproximadamente y la desventaja es que no puedes grabar ¿no? de forma gratuita no se puede grabar en tu computador y de forma apagada se puede grabar pero en la nube y ya saben cuando está en la nube cualquier persona pudiese ver de repente con algunos conocimientos de informática puede ver tus videoconferencias que pueden ser privadas de repente privadas pero que pueden probar la información bueno bien a ver entonces les estaba mostrando una separata a algunos que no habían ingresado les hablaba de esta ficha aplicativa que he preparado y les mostré bueno que el Google Meet es una voy a adelantar un servicio y en este Google Meet también se puede trabajar voy a adelantar un poquito aplicaciones del Google están acá ok ahora sí escuchen ya ya mi máquina está rápida aplicaciones de Google y entro al Meet acá está Meet Meet de Google pues ¿no? Google Meet hago clic ahí entonces ya estamos ya estamos ingresando entonces al Google Meet ¿no? videollamadas premium dicen ¿no? videollamadas premium bueno así de simple es el entorno no hay mayores cosas que hacer acá hay algunas funciones y ustedes siempre tienen que ir visualizando y viendo para qué sirve acá puedes ver los videos el audio de tu máquina las conexiones ¿no? de audio de video conexiones generales no hay mucho que buscar acá entonces su uso es sencillo entonces estando acá en el entorno principal del Google Meet aquí aquí es donde se puede ingresar a las video reuniones acá dice nueva reunión o sea video reuniones y si tiene un ícono de una videocámara con un más quiere decir agregar una video reunión hago un clic acá y te manifiesta una ventana con tres formas de unirte a una video video reunión de repente alguien ya te dio ya ya te ha dado de repente una hoja para que escribas la dirección o entras acá y escribes la dirección que te hayan dado ¿no? este es un enlace de no ah ya acá tienes se crea un enlace creas un enlace y le pasas a otra persona esa otra persona puede estar aquí en el WhatsApp mira por ejemplo mi blog de notas hago un clic ahí control V y lo envío ahí está y a este y pasándole un grupo con esta con esta dirección se puede conectar esa es una forma la otra forma es haciendo clic acá y te la más rápido iniciar una reunión al instante al instante mira ahí está ya me conecté al Google Meet en este caso no funciona la cámara ¿por qué no funciona la cámara? porque la cámara ya la estoy utilizando con el con el zoom como con el zoom estoy explicándoles a ustedes es por eso que no funciona la cámara ya entonces si yo no estuviese utilizando el zoom aquí ya yo apareciese pero ahí dice fallo de la cámara pero si funciona el audio ya entonces asumamos que funciona sino que como estamos utilizando el zoom por eso no funciona mi cámara porque la cámara no puede utilizarse en dos programas al mismo tiempo ya en forma simultánea ya voy a asumir que sí está mira aunque yo apriete acá la cámara la cámara está desactivada dice ya está siendo utilizada por otro programa entonces pongo solamente acá unirme ahora ¿ves? y se une rápidamente ahí está ahí estoy entonces en esta segunda opción y de ahí te bota este mensaje esta ventana donde dice copiar acceso copiar datos de acceso o sea hago clic acá y ya copio la dirección de alguien copio la dirección para que se conecten a mí añadir dice a alguien ¿no? esta de acá esta dirección o sea esto se ha copiado automáticamente haciendo clic acá o puedes añadir personas acá al hacer clic puedes escribir los correos de alguien y invitarlos así invitas a los que tú quieras ¿ya? ¿vives? las primeras letras y salen y invitas a tu reunión pero ya fíjense y pones a enviar ¿no? pero fíjate que ya copié esa dirección vas a tu vas a tu whatsapp en tu grupo yo estoy mandando a mi grupo al grupo que yo tengo como nota si no estaría molestando a alguien y le mando también mira la dirección fíjate le mando la dirección y de esa manera puede acceder a la videoconferencia y esa persona hace clic y va a poner unirse y me va a salir un mensajito acá que diga unirse ¿no? y va a salir yo acá a ver le voy a mandar a ver al acá al Cepro control V a ver conéctense a ver si se pudiese conectar como estamos utilizando el zoom en forma simultánea a ver esa dirección ¿se podrá profe? ¿se podrá? como usted está utilizando el excelente sí, sí, sí aprovechemos entonces ya lo mandé esa dirección al whatsapp del grupo del Cepro entonces vamos a probar a ver hacemos clic sí, ahí hacen clic siempre leyendo ahí unirse va a decir me parece por ahí y se van a unir entonces yo aquí estoy solito esperando no, dice acá Edgar Taipe dice alguien quiere unirse a esta reunión Edgar Raúl Taipe bendecido no admitir o admitir admitir ahí se va a unir ya entonces yo yo lo podría ver vamos a ver porque él también está utilizando el está utilizando el zoom a ver entra en medio profe no, ahorita ahorita espérate unirse por ahí lee lee unirse de repente te falta colocar ya, yo puse ahí está ves aquí en pantalla que sale sí, sí, sí yo me salió ya admitir admitir no pides tu celular a la computadora que se va a cumplir a darle ¿lo apague? no apague sino baja el volumen ¿tú no lo apague? no, baja el volumen estoy avanzando voy a presentar ahora voy a avanzar el video eso puede ser subiendo la otra esta vez está moviendo mira, mira, mira mira, mira un ratito bien, entonces ahorita por ejemplo han visto ustedes jóvenes que también se puede utilizar el Google Meet ya, el Google Meet no es difícil no es difícil el Google Meet ya saben ustedes tienen que estar dentro del Google dentro del Google vamos a mira, si yo entro acá por ejemplo a mi a mi correo Gmail entro a Gmail ya en el Gmail carga el Gmail ya saben cómo se entra al Google Meet hacen clic aquí en las opciones de las aplicaciones de Google y ahí está Google Meet ahí está fíjense todos están viendo ahorita el Google Meet entonces lo más rápido es hacer un clic ahí reunión nueva reunión y entras rápidamente es lo más rápido ¿no? haces ahí ¿no? clic e iniciar una reunión al instante eso es lo más rápido en el centro dice uniéndote fíjate uniéndote ahí dice ¿no? en preparación y ahí dice unirse ahí haces clic me uno así de rápido y esto de acá no se te vaya a escapar haces clic aquí copiar información para unirse copias ahí esto este icono de acá este icono con ese ya copiaste y con ese tú vas a donde tú quieras y compartes ese ese link ¿ya? ya les dije en el WhatsApp por ejemplo me voy al WhatsApp web y el WhatsApp web comparto con alguien ese icono para que se puedan unir ahorita por ejemplo está cargando mi WhatsApp web ¿no? está como la la red está lenta está demorando un poquito yo como siempre en mi blog de notas en mis notas ahí hago clic pego y ahí pego la invitación al Google Meet hago enter y esta dirección cada vez que alguien hace clic ahí va a poder conectarse al Google Meet en este caso ¿por qué? a ver según lo que yo dije ¿quién puede participar? ¿por qué no puedo ver acá mi rostro en directo? si no solamente se muestra una imagen ¿quién me puede decir? porque está en Zoom en vivo ahorita y su cámara está utilizando la cámara lo está usando excelente muy bien gracias Acuña muy bien y otra persona más no sé quién es muy bien excelente ¿por qué no puedo ver mi cara? porque yo ya estoy utilizándola en el Zoom porque ahorita la videoconferencia con la que me estoy conectando con ustedes es a través de Zoom y en el Zoom ya está activado mi cámara y entonces por eso que ahorita en el Google Meet no me permite no me permite utilizar mi cámara en directo porque ya la estoy utilizando en otra videoconferencia por eso pero yo les muestro ahorita acá para que ustedes vean ¿no? hay botones aquí no sé si ustedes pueden ver los botones que yo les muestro acá por ejemplo el icono del micrófono ¿se ve? ¿lo ven ustedes? sí ¿sí se ve? sí excelente apaguen su micrófono entonces me da libertad apaguen su micrófono entonces aquí el entorno del Google Meet es sencillo el de acá es el micrófono si yo le hago clic se desactiva ya no me van a poder escuchar este del medio es el icono para salir de la llamada es como una videollamada si tú haces clic acá yo me salgo de la reunión ya no me ven y acá está está desactivado está con una raya la videocámara porque no la puedo activar porque ya la estoy utilizando ya les dije ¿no? ¿qué más tenemos acá? detalles de la reunión hago clic acá y se muestra bueno miren fíjese que acá está el enlace acá tú puedes hacer clic acá y copiar el enlace de repente que te lo has soltado haces clic ahí copias y lo pegas en el WhatsApp web donde tú deseas acá tenemos la opción presentar pantalla haces clic acá y ves las opciones acá está la muy interesante que dice toda la pantalla entonces vas a hacer clic en toda tu pantalla y va a salir un cuadrito este cuadrito vas a hacer un clic acá y compartir y ahí se va a compartir la pantalla o sea si tú quieres mostrar algo tú estás dirigiendo la reunión en el Google Meet haces clic primero acá y ahí colocas compartir y se va a compartir la pantalla ya se comparte la pantalla entonces sencillo no hay muchas cosas que hacer aquí acá en estas en estas personitas que están acá arriba a la derecha ahí te muestran las personas que están conectadas en este caso solamente yo porque no he invitado a otra persona porque si no como estamos en una videoconferencia como que se puede se combina todo y puede haber mucha interferencia ya entonces este es el entorno del Google Meet que yo les digo que también sirve se utiliza es muy bueno también es gratuito es ilimitado y si ustedes pueden descargar el programa OBS ustedes van a poder grabar las videoconferencias que hagan en el Google Meet se pueden grabar y de forma ilimitada no se va a cortar cada 40 minutos y van a poder hacer sus videoconferencias sin problema de que se vaya cortando entonces esas son las bondades acá hay otro otro icono mira tres puntitos al lado derecho inferior tres puntitos mira alguien mira alguien quiere unirse a esta reunión mira admitir mira Johncito ha llegado a tener mira la clave de este Google Meet mira Johncito se ha unido acá mira John se acaba de unir muy bien John ya ahí vamos a silenciarlo a John ahí ya muy bien entrado como ejemplo miren acá hay tres puntitos estos tres puntitos sirven para ver esto mira activar difuminado del fondo activar subtítulo configuración cambiar diseño este es para de repente cambiar la forma de presentación en pantalla ¿no? mosaico barra lateral automático entonces puedes cambiar la forma de cómo presentar acá tu tu entorno del del Google Meet ¿de acuerdo? entonces ahorita para finalizar esta explicación del Google Meet digamos hago clic acá en el en el telefonito de aquí en medio clic y salgo de la videollamada del Google Meet ya está salí de la videollamada del Google Meet entonces esa es la segunda eh videoconferencia que les quiero mostrar este este archivo también les voy a compartir como material para que ustedes puedan utilizar el Google Meet ya y la tercera la tercera el tercer eh eh programa el tercer servicio que les muestro es el Jitsi Meet me acuerdo también nos reunimos una fecha en el Jitsi Meet el Jitsi Meet también es otro servicio gratuito ya entonces este a grosso modo eh que es también es un servicio de videollamadas grupales sin límites de usuario entonces este es el plus que no tiene el Google Meet y que no tiene el Zoom este es ilimitado no tiene límites me recuerdo la segunda clase utilicé el Jitsi Meet pero que pena que todos ustedes no se llegaron a conectar no sé si era por problemas de mi máquina o porque no había tanto interés no hubieron hubieron como 60 nada más creo conectados a esta reunión porque yo quise probar porque el Jitsi Meet menciona que es ilimitado puedes tener 100 200 300 personas ya dependiendo de tu máquina que sea muy buena y de tu servicio de internet para que puedan seguir ingresando más y más y más y más personas a tu videoconferencia o sea es ilimitada ya es ilimitada ya entonces eso es lo bueno de Jitsi Meet Jitsi Meet es un software libre o sea cualquiera puede ingresar o sea aquí y bien y lo bueno que tiene dentro cuando tú entras a Jitsi Meet hay una opción para ponerle un seguro o sea una clave de repente para que cualquier persona no pueda ingresar una clave si le pones una clave va a restringir un poquito ya pero les cuento como es libre hay una pequeña dificultad acá en Jitsi Meet cuando tú entras a Jitsi Meet aunque tú lo crees y tú invites a otras personas cualquier persona te puede sacar de Jitsi Meet tú te haces una conferencia alguien por error te puede sacar y tú aunque tú seas el anfitrión te sacan y te sacan tienes que volver a unir entonces esa opción de quitar eso sería bueno que no esté porque el anfitrión o sea cómo lo van a sacar el anfitrión pero hay esa opción ahí es una de las desventajas el Jitsi Meet les cuento el Jitsi Meet puede grabar lo bueno que puede grabar se puede grabar la videoconferencia sí mira con eso ya le está le está le está ganando el Google Meet el Jitsi Meet puede grabar cómo se puede grabar les cuento hay una opción que tiene para grabar y lo puedes grabar gracias a una cuenta de Dropbox que tienes que tener es un servicio que tú debes tener el Dropbox es como el Drive pero en vez del Drive se llama Dropbox tú teniendo esa cuenta tú las videoconferencias que haces en Jitsi Meet lo puedes guardar lo puedes grabar en el Dropbox ya otra ventaja que tú puedes hacer transmisiones en directo en el YouTube ya ahorita te voy a mostrar entonces ya entonces Jitsi Meet es libre es libre es libre acá están los pasos para entrar a Jitsi Meet yo les he puesto acá los pasos paso por paso para que ustedes lo analicen y ustedes puedan ver cómo se trabaja no es difícil creo que creo que Jitsi Meet es el más sencillo de las videoconferencias para utilizar la más sencilla por favor les invito a que ustedes prueben ustedes pueden acá conversar con otras personas a nivel mundial cuando tú creas un grupo en Jitsi Meet tú si tú quieres que sea privado tienes que crear un nombre de un grupo un poquito difícil por ejemplo capacitación el Cepro Ventanilla John Bajo Callao John Perú es difícil que alguien a nivel mundial coloque eso mismo y entonces es difícil que entre que coincidan en tu reunión pero si tú entras en Jitsi Meet y creas un grupo amigos o pones hola o prueba así de fácil hay muchas posibilidades a nivel mundial que alguien cree un grupo con ese nombre y entonces se mete ingresa al mismo grupo y entonces tú puedes estar de repente interrelacionándote con otras personas o sea en ese caso por eso tú cuando crees un grupo tienes que tratar de crear un nombre tan común porque si no puede acceder otra persona y así ya no va a ser privado tu videoconferencia pues si no va a ser muy abierto entonces acá también tengo links para que ustedes prueben al hacer un clic por ejemplo mira un clic acá presiono control presiono un control un ratito presiono control sale la manito dos clic y empieza a cargar presten atención les voy a guiar cómo se utiliza el Jitsi Meet ya presten atención al hacer control y doble clic me direcciona a una página de YouTube que he subido una demostración de cómo utilizar el Jitsi Meet ya presten atención unos minutos nada más presten atención por favor buenas tardes bienvenidos a las clases virtuales en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar el Jitsi Meet ya el Jitsi Meet conocido como una una opción para realizar videoconferencias ¿de acuerdo? en esta oportunidad les he preparado un material para que ustedes puedan voy a avanzar esto un ratito voy a avanzar un poquito solamente dependerá de él una demostración de cómo realizar este Jitsi Meet ahora sí escucha ingresamos al internet en este caso utilizo el buscador Google y escribo ahí Jitsi Meet ahí está escribo Jitsi y ahí abajo el buscador me ayuda pues no dice Jitsi Meet hago clic ahí y acá está fíjense en esta primera página Jitsi Meet acá ingresa significa Meet unirse unirse con Jitsi fíjense este entorno dice conferencias en videos seguras con gran variedad de funciones y completamente gratuitas fíjense que acá te invita a redactar dice acá iniciar una nueva reunión entonces tú acá debes de ingresar el nombre de una reunión y después presionas acá en ir hay veces te presiona sale una palabra go que significa lo mismo que significa ir entonces acá por ejemplo voy a colocar ahora set pro set pro clases y ahí está palabra digamos no es tan común set pro clases y voy a colocar en ir si tú por ejemplo acá tú colocas escribieses una palabra sencilla por ejemplo hola o simplemente clase simple entonces tú hay muchas posibilidades que tú ingreses y sea digamos la reunión de otra persona en cualquier parte del mundo ya no solamente en tu zona sino en cualquier parte del mundo que está utilizando JITSE ya puedes ingresar de repente si esa persona ha creado una reunión en JITSE con esa palabra por ejemplo clase ingresa si esa persona no le ha puesto alguna seguridad tú puedes ingresar libremente ellos te van a visualizar y si bueno ellos no desean que estés ahí el que ha creado pues esa reunión te podría sacar ya pero bueno entonces en mi caso voy a colocar set pro guión bajo clases no creo que haya otra persona que haya creado pues no esta clase si lo hubiese lo vamos a ver aquí voy a ingresar y van a ver ahí otras personas pero como yo he puesto set pro clases o sea ustedes en conclusión les quiero decir coloquen una frase no tan sencilla pues no para que sea una reunión privada no porque uno de los objetivos de ingresar acá es hacer una videoconferencia no reunirse con un grupo de personas y compartir de repente alguna experiencia o de repente enseñarles alguna materia en nuestro caso no como docentes bueno set pro clases y presiona acá en ir y acá está joy meeting ¿no? estoy uniéndome algo así menciona ¿no? dice acá Mickey yo le he puesto este yo entrando a Jitsi he puesto predeterminadamente no me he puesto mi nombre sino he puesto un alias ¿no? Mickey le he puesto acá por eso sale acá así dice joy meeting acá puedo presionar acá y me voy a unir pero fíjense que acá acá hay ya un enlace ya por eso es la facilidad del uso de este Jitsi Meet mira ingresando nomás te sale este este icono y este icono todos nosotros conocemos ¿qué significa? copiar ¿no? copiar este link ¿para qué? para compartirlo con otra persona para entrar a esta a esta reunión ¿no? puedo hacer un clic ahí y dice link link copiado ¿cómo se llama? set pro clases se llama nuestra reunión entonces ese esa copia que yo he hecho después lo voy a compartir ¿ya? joy meeting ahí está por ejemplo ingreso al WhatsApp y en el WhatsApp como ejemplo como ejemplo voy a entrar a un a un usuario que yo he creado ya como ejemplo para que ustedes vean le voy a compartir esa dirección ya ahí vamos a esperar que carguen ahí está por ejemplo acá en notas he creado este grupo hago clic aquí abajo control V ya control V espera unos segundos y sale allí y envío ahí envío esta invitación entonces esta persona que recibe puede hacer clic allí e ingresar ya voy a simular yo desde mi celular voy a presionar allí voy a presionar y voy a ingresar ya y ustedes van a ver la pantalla también he puesto aquí una pantalla para que ustedes vean lo que veo en mi celular fíjense ahí está en mi celular y voy a presionar aquí en esta invitación clic fíjense y me estoy conectando ya no voy a mostrar mi rostro porque si no se confundía voy a mostrarle el techo y ahí se está uniendo esta persona fíjense esa persona ya está bien ¿ves? listo entonces eso es lo que le quería mostrar acá voy a volver a ver pantalla ahí fíjense yo estoy estoy pero se está atrás de una sonida ya entonces de esa manera ustedes han visto que es sencillo la otra persona recibe recibe ese link hace clic y se une rápidamente ¿listo? ¿qué más? a ver veamos aquí el entorno de Jitsimit no es complejo ya fíjense acá está mi alias Miki y yo he puesto mi dice acá vamos a ver acá entonces las diferentes opciones que hay miren por ejemplo acá al lado izquierdo inferior dice compartir pantalla hago un clic allí y veo esta opción de pantalla dice toda la pantalla si estoy acá voy a compartir toda mi pantalla todo lo que yo muestre en mi computador lo van a apreciar los participantes ventana de la aplicación de repente sobre una sola aplicación acá pestaña de Google solamente una ventana de Google va a ser mostrada lo más común toda la pantalla no se olviden de marcar esta casilla que dice compartir audio hago un clic allí selecciona mi opción toda la pantalla y compartir fíjense cómo sale la pantalla no se asusten eso es normal minimizas y ustedes ven en su pantalla este cuadrito que dice Meet Jitsi si está compartiendo la pantalla y el audio dice no si está compartiendo la pantalla y el audio dice acá dejar de compartir quiere decir que estás compartiendo ahorita ahora estás compartiendo tu pantalla ¿ya? ¿por qué? porque ustedes pueden apreciar este recuadro o sea todo lo que ustedes hagan acá habrán equipo les muestren a los estudiantes lo que tienen guardado aquí en esta carpeta o de repente habrán una página de internet este es mi celular por ejemplo habrán una nueva página habrán una nueva página les muestro un video todo esto sus estudiantes lo van a visualizar ¿ya? a ver voy a ingresar por mi celular no voy a hablar para que no se acople pero ustedes van a ver cómo se ven en otra en otra ventana en la ventana de un estudiante ¿ya? fíjense ven ven se muestra donde se muestra ahí es como se muestra ya ya lo apla un minuto un minuto salen ahí dice dejar de compartir su pantalla esta pantalla es de su Jitsi acá está ustedes ¿no? yo mira fíjate yo me puedo visualizar acá arriba yo mismo no me puedo ver en foto grande acá acá veo mis estudiantes yo me aprecio solamente acá en pequeño no se olviden de acá compartir audio y señalar y compartir ¿ya? bueno bien jóvenes entonces les he mostrado por ejemplo el video ustedes ese video después lo pueden volver a ver de forma completa ya de forma completa entonces por ejemplo voy a hacer ahorita en directo en forma sincrónica una demostración una demostración de cómo utilizar el Jitsi Meet fíjense entro al Google voy a entrar al Google acá ya que escribo ¿no? Jitsi Jitsi Meet sale ahí enter fíjense qué rápido es entro al Jitsi Meet ahí entra Jitsi Meet y como les decía ahí mismo mire este es lo más rápido de usar videoconferencia Jitsi Meet y acá te invita a escribir dice iniciar una nueva reunión dice prospectiva no o sea tú puedes escribir el nombre de la reunión que tú quisieses cualquiera yo voy a escribir a ver un nombre a ver Cepro Cepro Ventanilla mayúscula voy a colocar Cepro guión bajo Ventanilla ya y coloco ir ahí está si ustedes hacen el mismo procedimiento que yo y ponen Cepro guión bajo Ventanilla se van a unir conmigo ya mira pero acá de todas maneras tengo este enlace mira este link hago este enlace copio y este enlace ya saben ustedes en el Whatsapp web donde ustedes gusten hacen clic lo pegan ahí control V pegan y pueden este de acá otra persona hace clic acá y se va a unir conmigo ya está join meeting o clic ya está me estoy uniendo por ejemplo ustedes si ingresan a su Google Meet y escriben Cepro guión bajo Ventanilla van a coincidir conmigo y van a entrar a ver si a ver quiénes de todos ustedes que están acá a ver quién por ejemplo logra como ejercicio entrar al Google ya saben entran al Google ya saben al buscador ya que escriben Jitsi Meet Jitsi Meet y acá entran a Jitsi Meet y acá escriben o mayújula Cepro guión bajo Ventanilla vamos a ver y a ver quién logra coincidir conmigo acá y se va a mostrar acá su nombre que pudiesen pero bueno hasta que hagan eso les muestro pues acá tenemos el entorno del Jitsi Meet acá tenemos levantar la manito si quieren ustedes preguntar algo sale la manito sale acá arriba acá tenemos la opción una pantallita compartir pantalla también fundamental para compartir algo de repente que yo quiero mostrar mis estudiantes hago clic acá compartir audio y compartir y se va a mostrar en este caso no lo voy a mostrar todavía solamente estoy mostrándoles ahí qué opciones tienen acá está el ícono del micrófono para que me puedan escuchar si yo hago clic acá ya no me van a escuchar si yo hago clic en medio voy a dejar voy a dejar y ustedes ya no me van a ya me desconecto tenemos acá un ícono invitar personas acá puedo invitar a más personas fíjate que acá también está copiar y copiar este enlace para que alguien pueda coincidir conmigo y entrar a la misma reunión ¿no? ¿qué más tenemos por acá? este escudo a ver hago clic en este escudo opciones de seguridad opciones de seguridad muy importante ¿qué dice? dice lobby ¿no? acá es un lobby está habilitado el lobby ¿no? para espera y acá hay una clave dice agregar clave si tú pones agregar clave tú aparte de que tú le puedes dar el link para que coincida contigo la videoconferencia debería colocar la clave yo escribo una clave por ejemplo cepro cepro ¿no? agregar entonces cada alguien que quiere entrar tiene que aparte de tener el link aparte de tener el link tiene que escribir la palabra set para que pueda ingresar esa es la forma que tiene este ya saben que este es un Google esta es una videoconferencia libre pero aún así tiene sus niveles de seguridad tiene niveles de seguridad aquí a la derecha hay tres puntitos acá puedes tú puedes apreciar que puedes grabar mira iniciar grabación hago clic en iniciar grabación y dice cargando el Dropbox como les decía tienes que tener una cuenta de Dropbox para que puedas grabar iniciar grabación y va a salir un mensajito escuchen a ver ¿ves? recording is on empieza a grabar entonces está grabando y acá dice rec porque está grabando ¿y en dónde está grabando? en mi cuenta de Dropbox yo después entro en mi Dropbox así como entrar al Facebook ¿no? al YouTube entro a mi Dropbox con mi cuenta y ahí voy a ver mi carpetita que yo he grabado de esta videoconferencia ¿de acuerdo? eso es lo bueno que tiene este Jitsimit que es súper libre pero tiene sus niveles de seguridad lo que no me gusta del Jitsimit es que puede sacarte o sea alguien puede entrar y puede hay una opción hay una opción para expulsar en este caso no tengo a alguien para demostrarles cómo expulsarlo de la videoconferencia hay esa opción cuando entra alguien hay una opción ahí para poder expulsarlo poder sacarlo de la reunión si no quieres que esté de repente está molestando está haciendo cosas innebidas lo puede sacar pero lo puede sacar también al anfitrión ¿no? al anfitrión fíjate acá Miguel Márquez está mi nombre yo acá puedo editar mi nombre si quiero que no salga Miguel Márquez si quiero que salga Miguel Ángel puede editar acá mis datos ¿no? en este caso lo voy a mantener ahí puedes editar eso ¿ya? entonces puedes hacer esto ¿qué más? ah hay otra opción importantísima mira puedes compartir un video en YouTube haces un clic acá y vas a escribir acá la clave del YouTube en este caso como yo antes ya compartí mira mi clave me muestro acá puedo acceder ahí también ¿ya? entonces se puede hacer varias cosas acá Jitsmeet puedes compartir directamente a YouTube también ¿de acuerdo? ¿qué más? bueno tiene como todos los servicios puedes compartir pantalla puedes agregar personas es ilimitado puedes grabar entonces es una buena opción para utilizar Jitsmeet ¿de acuerdo? voy a salir ahorita hago clic acá dejar salgo ahí está salí de la videoconferencia Jitsmeet ¿ya? entonces esta se trata también les voy a enviar les voy a enviar a sus docentes y el docente le va a compartir a ustedes acá hay otro link que yo he puesto a ver no me recuerdo sobre qué es sobre configuración creo del Jitsmeet hago clic ahí creo que es una configuración que me faltó explicarle en el primer video acá me parece que les hablo sobre cómo crear una videoconferencia en Jitsmeet en forma anticipada o sea con anticipación bueno me olvidaba lo último lo último que me olvidaba en esta demostración no no déjala subir bueno me olvidaba lo último lo último que me olvidaba en esta demostración de Jitsmeet es cómo salir cómo terminar mi reunión ¿no? fíjense acá en la parte céntrica hay un teléfono dice dejar ya recuerden que Jitsmeet es una es un servicio de videoconferencias pero basado en llamadas telefónicas si hago clic aquí en el teléfono dejo de usar este servicio ahí está salí salí de Jitsmeet ¿de acuerdo? y puede ingresar de nuevo ingresar de nuevo como les mencioné antes entonces jóvenes ya entonces bueno les he explicado de forma de repente un poquito un poco de lo que se lo que se debe de saber para utilizar estas videoconferencias más utilizadas a nivel mundial el Zoom el Google Meet y el Jitsmeet entonces les invito a ustedes a que practiquen por favor practiquen naveguen hagan las pruebas con ustedes mismos ingresen hagan las pruebas con su hermano con su mamá con su primo y vayan descubriendo las diferentes opciones que tienen ya no es lo mismo que tú participes me veas utilizar el Zoom a través de tu Zoom desde tu Google Meet profesor buenas noches no es lo mismo que tú lo crees o sea el entorno a veces es distinto a ver dígame sí a ver entré al Jitsmeet a ver si me puede ver entré con Cepro Ventanilla a ver vamos a aprovechar vamos a aprovechar mañana para ir a traerlo a ver Cepro Ventanilla a ver ya entonces yo me voy a ir lo voy a llamar ese señor ya tengo la tradición por favor voy a entrar a Cepro Ventanilla voy a entrar a Cepro Ventanilla voy a aprovechar a ver un joven ha entrado a Cepro Ventanilla a ver voy a entrar Jitsimit Jitsimit a ver vamos a entrar Jitsimit el link no lo copié creo pero voy a entrar y voy a colocar Cepro Ventanilla a ver si puede entrar a ver escribo Cepro digo ahí hasta justo no me imagino recuerda a ver por eso déjalo acá la chica a la a la silencio 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 y lo vuelven a prender el micrófono es lo que un poquito que a ver a ver y mira yo estoy con otra persona ahí hola perfecto mire hola usted es estudiante de manualidades ¿no? si profesor mire ¿cuál es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? Morelia hola Morelia ¿cómo estás? ¿estás con tu papá? ¿tu papá te ayudó a entrar? no es solo que ya como tuve manualidades con mi profesora así por el Zoom ya entonces ya sé cómo manejar uy entró otra persona entró Z Z Z Z E coloquen su nombre pues coloquen su nombre en la parte de abajo al lado derecho hay tres puntitos y dice su nombre ellas hagan doble clic mira en la parte de abajo a la derecha hay tres puntitos hagan doble ahí hagan un clic y de ahí suben suben la parte de arriba y debe salir ZE o MM, lo que ustedes tengan y ustedes van a entrar a perfil y en perfil van a editar su nombre, a ver, traten de poner su nombre para yo no ver ZE, CL, a ver de repente, ah no, si se ve ya soy la Elena, muy bien Miguel Márquez, soy yo, Carolina, no, está bien está bien, disculpe, acá, este PhiloSister si tiene que cambiar, pues PhiloSister, lo demás si se nota, soy la Elena Miguel Márquez Carolina, PhiloSister dígame si ZE será mi nombre, no, como no se manejará esto, tú eres ZE, tú eres soy Elena Arias Castillo dice así bueno, yo he entrado, lo estoy escuchando, me estoy viendo la aplicación ah ya, muy interesante, que bueno que bueno, que bueno, está bien, está bien, está muy bien está bien, está muy bien, es sencillo, has entrado lo fácil o te ha costado trabajo yo estoy viendo desde mi celular, lo he bajado de Play Store ah ya, el celular, cuando tú usas el celular un poquito distinto ahí está, ahí está mi estudiante Alejandro Zapata, excelente ahí se está viendo, ya ven, ya Rappi entró ¿por qué? porque él sabe que, yo no les he compartido el link, pero ¿cómo entraste a Alejandro? ¿cómo, qué me dices Alejandro? ¿cómo has entrado? a ver, si yo no te he compartido el link ¿qué has hecho tú? ¿qué has hecho Alejandro? 3 con C pro ventanilla ¿qué has hecho Alejandro? ah, excelente, has escrito C pro ventanilla ¿te fue fácil entrar al Gitsimit o no? sí, 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 ha sido fácil papayita, papayita, rápido excelente, es rápido es facilito entonces yo les, es el más sencillo ¿ok? sí, el más sencillo, mira acá donde está Zapata, hago, mira hago un clic ahí en los tres puntitos de él y no sé si ustedes ven, ven lo que dice ¿qué dice acá? ¿ven? ¿qué dice acá? silenciar a todos ¿y acá qué dice? echar eso es lo que no me gusta del Gitsimit porque acá yo puedo echar a alguien acá entonces hasta a mí me pueden echar ¿te das cuenta? entonces cuando no están jugando puedes echarlo sin querer lo puedes sacar entonces esta opción lo tiene lo tiene es lo único que no me gusta de acá pero sí puedes tú sacar a alguien que no de repente no está no está no está trabajando bien o o de repente está molestando ¿no? haces un clic en esta en el cuadro de cada de cada uno de los estudiantes haces un clic al lado derecho superior y dice echar tú lo echas ahí ahí vamos a echarle a ver Carolina Lucero está activa a ver Carolina vamos ahí si tú puedes volver a ingresar a ver Carolina echar dice pulsar sí uy salió a ver Carolina vuelve a entrar vuelve a entrar Carolina si se pueden ya ves si se puede echar ya a ver cuánto se demorará Carolina ya se puede echar a ver a ver votenme a mí échenme a mí échenme a mí a ver alguien que me eche ponga echar al profesor echar a ver sáqueme 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 yo lo sigo viendo a ver quiero ver que se es una pregunta dime yo soy yo soy soy panadilla de turno mañana este no no ¿qué ha hecho? en tres puntitos en tres puntitos en tres puntitos en tres puntitos acá 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 se está comprando de la tarea de hoy a ver uy ¿qué pasó? me echaron Digo que lo expulsara, creo ¿Y así que ya lo expulsó? ¿Tú, Acuña? Sí, profesor Esa Acuña malcriada eres, ¿no es Acuña? Ya Profesor Miguel Escúchame, ya, muy bien ¿Estás bien? Profesor Miguel Quise probar a ver si me echan Ya dime, 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 ¿qué pasó? Dime Habla, dime, ¿qué pasó? Profesor Miguel, ya entrega a GoodMeet Te felicito, pero yo ya salía, ya me sacaron Pues ya, ya me sacaron Ya me sacaron ya de GoodMeet Ya, eso es lo que no me gusta El GoodMeet Que cualquiera puede sacar Pero no lo tomen a broma Eso no fue Estás haciendo una videoconferencia No vas a estar sacándole a tu profesora, a tu amigo, no Pero si tú eres el que organiza Y alguien está molestando Está molestando Está haciendo raya Ay, sí, lo saca Lo saca de un con un clic Echar Y dices, lo puedes Tienes que expulsar O sí, expulsado Y ahorita su compañera Carolina Me sacó Y dice, no profesor, disculpe, disculpe Yo, usted me dijo que lo saque Ya, voy a Ya, bueno, jóvenes Entonces, eso es todo Todo por esta clase Esta clase Espero que algo hayan comprendido Algo hayan entendido De todas maneras Les voy a mandar ahora Les voy a mandar Les voy a mandar Profesor, disculpe Dígame Ingresé Pero sale que estoy sola En la sala Dijo Sí, pues que ya no sacaron Ya me sacaron A mí Estás sola Estás sola Después practica con tus amigos Practicas entrar Pongan en la sala Sí, entramos Pero ya no Ya salimos Ya salimos Tú puedes Cualquier nombre Tú puedes Cualquier nombre No te preocupes Profesor, profe Profe Dígame 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 Al parecer Ha ingresado mal Porque aún estamos Más o menos Tres o cuatro personas En el Sí, pero salgan Salgan de allí Sí, en el teléfono Que está abajo A ver En el teléfono Que está abajo A ver Voy a entrar Y lo voy a sacar A todos A ver Voy a entrar A ver ¿Dónde está Lidia? Profesor, buenas noches Yo he tratado de entrar Ya Pero este No se ha podido Este, no se Tienen que tener Este La computadora El programa Jesse Mead O Así no más Pueden entrar Basta que tengas El Google Chrome El Google Chrome Es un requisito Que tenga el Google Chrome Y puedes entrar ¿Tú tienes Google Chrome? Sí, pero no No he podido entrar Vuelve a intentar Cepro Ventanilla No es difícil Vuelve a intentar Cepro Ventanilla Voy a entrar A ver ¿Quién más está ahí? Está ahí Entonces Para una Últimas indicaciones Ahí está Estoy entrando Al Jitsi Meet Ya Mira, hay varios Escuchen Ustedes están en Jitsi Meet Van a hacer clic En el telefonito Del medio Y ustedes Van a hacer En el telefonito Del medio Para empezar Ahorita por ejemplo Ahorita por ejemplo Amigos Vamos Entonces estoy practicando Echar Echar A los estudiantes Del Jitsi Meet O sea Ya no quiero que esté Lo voy a sacar Ya ¿Ves? Ya lo saqué Ya Queda uno Uno ahí todavía Ya está Ya está Listo Salgamos Entonces el telefonito Del medio Significa para salir El telefonito Que está en medio Dice dejar Ahí haces clic Y ya Me salí Ya me salí Ya Ya me salí Ya me salí Del Jitsi Meet Bien Eso vendría Pero Dígame Pero recargar Una de las diferencias Es de que Cualquiera te puede Expulsar Y también ya Otra diferencia Sería de que Ya no tienes que esperar Que el anfitrión Te una Claro Pues tú puedes unir Siempre y cuando tengas tú El nombre de la sala Y si es que El anfitrión No ha puesto una clave Porque si yo Por ejemplo Yo puedo crear C-pro-bajo-ventanilla Pero pongo la opción Crear una clave Entonces alguien Que quiera entrar Con C-pro-bajo-ventanilla Yo tengo que Darle la clave O tiene que saber La clave para entrar O sea Esa es una forma De seguro Que tiene el Jitsi Meet Tú viste Antes donde entre Los tres puntitos Por ahí decía Poner clave ¿No es cierto? Viste Se puede colocar esa clave Y esa es una medida De seguridad Para que tu videoconferencia Sea segura Sea un poco más confidencial Porque el Jitsi Meet Es libre ¿Ya? Entonces ese es Ese es el seguro Que te puede ayudar a ti A que alguien No pueda entrar A osmear Tu reunión Que puede ser muy privada ¿Ya? Hay esa opción De poner una clave Ahí está Pones clave Y digitas tú la clave Puede ser letras Puede ser números Puede ser letras con números ¿De acuerdo? Entonces Ese es la Lo que tú Lo que te permite Que sea un poco más seguro El Jitsi Meet Y lo bueno Que es ilimitado O sea Puedes poner N personas A tu videoconferencia Pero ya saben Por favor Utilicen la opción De grabar O sea Hay un programa Que se llama OBS Que es gratuito Pongan en Google Descargar OBS Y traten de descargar Ese programa OBS Que te ayuda bastante A grabar pantalla Y si tú Llegas a instalar El OBS Ustedes van a poder Grabar sus videoconferencias Y todo Voy a ver ahí Voy a buscar Ahí tengo una Tengo una ficha aplicativa Del OBS También para compartirles Voy a darle a sus A sus docentes Y a ver que les Que les den a ustedes Esa ficha aplicativa De OBS Es un complemento Para ustedes Poder instalar Ese programita Y les va a servir Para poder grabar No solamente el Zoom Si no puedan grabar Jitsi Meet Pueden grabar El Google Meet Lo puedan grabar De forma gratuita ¿De acuerdo? Bien jóvenes Profesor Ahorita estoy Ya entré Ya entré Y este ¿Cómo hago? Salgo nomás Porque acá no me puedo Salir la imagen Acá donde estoy En el Zoom No, estoy ahí En el Meet Sí, pero ya hemos salido Pues ya Ya, los saco Y para poder entrar acá ¿No? Apago ya Sí, sí No es que Claro, apaga 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 el telefonito En el rojo Nada más Bien jóvenes Ha sido un gusto Estar con ustedes Espero que hayan aprendido Algo Diga Señor Alejandro Dígame Diga Alguna consulta Grabar Se puede O sea El grabar Lo puede grabar Cualquier usuario O solamente El ¿Cómo se llama? El hospedador El que inició La En el caso del Zoom El Zoom Lo graba El que ha iniciado El Zoom Pero por eso Ahorita Comparto de nuevo pantalla Y fíjate Justo lo que les hablaba A ver si no me olvido De mandarles el programa OBS ¿Ves mi pantalla? ¿Ves este? ¿Ves ahorita Este icono Que estoy mostrándoles? ¿Ves este icono? Sí, sí, sí OBS Entonces yo he instalado El OBS ¿Qué dice acá? Detener grabación O sea Ahorita estoy grabando Por eso yo les recomiendo Que utilicen este programa O sea Instalen este programa Que es gratuito Instala este programa A máquinas de 34 bits De 32 bits Se instala de forma gratuita Y ustedes con este programita Tú abres este programita Y sale acá Iniciar grabación Haces clic Inicia grabación En este caso Está grabando Si yo coloco Detener grabación Se detiene mi grabación Y ahorita la grabación Es de cuánto tiempo Ya tengo ya Una hora y media Mira Grabando una hora Y veintiocho minutos ¿Listo? Entonces este OBS Es bueno también Que ustedes Lo utilicen Sepan utilizar Por eso les voy a mandar A ustedes Acá tengo Tengo la ficha aplicativa Del OBS Les voy a compartir Para que ustedes Intenten instalar el OBS Y ustedes puedan grabar Porque lo bueno Es que se puedan Ustedes puedan grabar Sus videoconferencias Puedan Al cualquier Ustedes pueden hacer Videos De cocina Pueden hacer videos De algún tutorial De cómo usar el Word Cómo usar el Excel Cómo usar el PowerPoint Cómo usar X Programa Y después lo suben A su canal de YouTube Y si lo hacen muy bien Van a recibir Likes Likes ¿No? Likes 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 Y cuando Ustedes tienen muchos likes Hasta les van a pagar Ustedes han visto Mucha gente Se dedica a hacer eso Nada más Y les pagan por hacer eso Les pagan por hacer eso Entonces cada vez uno mejora Su forma de trabajar Y entonces Mucha gente ve tu página Mucha gente ve tu canal Y te pagan Y te pagan Y te pagan bien Y te pagan bien Por eso es una opción De trabajo también Es Es bueno que ustedes Vayan aprendiendo A utilizar cada vez más Herramientas Herramientas digitales Y herramientas tecnológicas ¿De acuerdo? Entonces A tu pregunta El Zoom Si tú creas el Zoom Tú solamente puedes grabar ¿No? Las otras personas no ¿Ya? En el Jitsimit Como te digo Puedes grabar Cualquiera puede grabar Pero siempre y cuando Tenga una cuenta De Dropbox Dropbox Pones Dropbox Igual que así como Te ha creado tu Facebook Igual que a Dropbox Pones Te va a pedir tu Tu correo electrónico Tu contraseña Vas a crear una cuenta Y vas a tener Cinco o diez gigas Diez gigas creo Para poder almacenar Información Y esa información Que almacenas Es también Parte de la grabación Que tú hagas En el Jitsimit Bien jóvenes ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Profesor Para todas las aplicaciones De reunión ¿Se puede Se tiene que utilizar Obligatoriamente El internet? Videoconferencias Videoconferencias Claro El internet Para que tú Puedes conectar Tienes que tener El servicio de internet Para que tú puedas Claro A ver ¿No? Por ejemplo El OBS El OBS No Si no tienes internet Yo activo mi OBS Y el OBS Lo que hace es grabar Lo que yo estoy haciendo En mi máquina Sin internet A la hora que tengo internet Lo que yo he grabado Lo subo recién Al internet En este caso A mi canal de YouTube Por ejemplo ¿Ya? ¿Está bien? Bien jóvenes Si no hay otra pregunta Aquí Profesor Miguel Una pregunta Dígame ¿No me escucha? Sí, sí te escucho Sí te escucho Ya, profesor Miguel Una consulta Mire Este De nuestras clases anteriores Yo bajé el OBS Yo lo tenía instalado En mi laptop Pero Lo he abierto Y no Me dice Se está ejecutando Pero No, no, no puedo No puedo abrir La página El OBS Ya, yo te ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Has leído La ficha aplicativa Que les di? Cómo instalar Porque es instalar Y hacer Un par de pasos Es hacer He seguido Todos los pasos Ya lo tenía instalado Pero he intentado Gramar ahí Y entonces Pero Lo intenté abrir Abrir Pero no No abre Me dice Sale uno Este Unos avisos Y me dice Que se está ejecutando Y Desinstalar Y vuelve a instalar Acá está Mira El OBS Yo hago doble Mira, fíjate acá Yo hago doble clic Acá Mira, así nada más es Cuando se instala correctamente Haces doble clic En este OBS Haces doble clic Y sale esta pantalla Ya, pero a mí me Ya Esta pantalla Y en esta pantalla Tienes que mirar acá Y acá va a decir Iniciar grabación Y haces clic Nada más No me sale esta pantalla No me sale esta pantalla No me sale esta pantalla Y Profesor Y lo puedo desinstalar Y volverlo a instalar Desinstalalo Desde panel de control Entras acá Panel de control Acá en panel de control Ingresas a panel de control Y acá desinstalar Y acá desinstalar programas Así se desinstalan No es que borres el icono Entras acá a panel de control Búscas el OBS Y lo desinstalas Acá en la OBS Le hace clic derecho Desinstalar Ya, porque desinstalar No es estar acá Pones suprimit Borras este icono Ese no es desinstalar O sea, desinstalalo Reinicias Reinicias tu máquina Reinicias tu máquina Y después de reiniciar Lo vas a instalar Siguiendo los pasos Siguiendo la ficha de aplicación Que yo les mandé Porque ahí al final Hay un otro pasito Para configurar Tiene que hacerlo eso ¿De acuerdo? Bien Ya, 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 profesor Gracias Ya, muy bien No hay ninguna consulta Nos estamos terminando Nuestras clases Profesor, una pregunta Profesor, nos pueden mandar La ficha de aplicación Por favor Sí, le voy a mandar A su docente Y el docente Les va a mandar A cada uno de ustedes ¿Ya? Yo, por ejemplo Por mi grupo Por los grupos que yo tengo De programas de oficina Y de Excel Yo los mando por mi grupo Les voy a mandar los videos Les voy a mandar La ficha de aplicación De Zoom Google Meet La ficha aplicativa De noves Esas cuatro Acuérdense Cuatro archivos Le tienen que mandar Su docente ¿Lo vas a poner al Cepro? ¿Lo vas a poner en el Cepro? A los dos Claro En el WhatsApp Del correo de Cepro De mis colegas En el WhatsApp Del grupo de Cepro Ahí lo voy a mandar Y mis colegas Lo van a retransmitir Y sus cuatro Y de ahí lo compartimos Lo van a mandar A sus estudiantes Aparte del video Que voy a subir El video de esta reunión De esta última cuarta De esta cuarta reunión También lo voy a compartir En repetición Voy a mandarles cuatro archivos El archivo del Zoom Del Google Meet Del Jitsi Meet Del OBS Y el link De la videoconferencia De hoy ¿Listo? Pero en breve es momento Porque tiene que cargar Tiene que cargar Gracias por usted Miguel Ángel Ya he escuchado También el Telegram Telegram Si he escuchado Pero no lo he utilizado Gracias profe N programas Si he escuchado Pero no lo he utilizado En Telegram Por ejemplo Hay otro servicio El Skype Si he utilizado Ese es otro El Skype Está relacionado Con el Hotmail Pero en un tiempo Que no utilizo el Skype Es otro servicio Tiene que descargar Torito Voy a poner Los cuatro Ya Sí Esto le va a enviar No utiliza No utiliza No utiliza Gracias profesor Listo No Mi Zoom Mi Zoom Mi Zoom No hay otra pregunta Gracias profesor Por la invitación Perfecto Buenas noches Mis cargos Buenas noches Misely Buenas noches Buenas noches Con todos Los colegas Buenas noches Carmen Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Profesora Carmen Gracias.